Vamos a empezar. Fíjense que Galvez realmente no fue el único presidente o jefe político del Estado de Guatemala durante la federación, sino que es el que va a permanecer durante más tiempo y que va a realizar reformas bastante importantes, ¿verdad? O sea, realmente Galvez, digamos que empieza a construir el Estado moderno, ¿verdad? Ya una visión distinta, moderna de lo que es el Estado, a crear instituciones, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante su gobierno. Entonces, como recordarán en la clase anterior, hablamos acerca de los gobiernos de la federación. Y entonces ahorita nos vamos a enfocar en los gobiernos del Estado o la provincia de Guatemala, ¿verdad? Entonces, el primer gobernante que fue nombrado por el Congreso Federal fue don Juan Barrundia y el vice era don Cirilo Flores. Pero, y ellos implementaron algunas reformas, ¿verdad? Estuvieron gobernando cinco años, pero tuvieron problema con Arce, presidente de la federación, y los destituyó. Después nombraron a don Pedro Molina, pero tuvo que renunciar y así hubo varios gobernantes, ¿verdad? Entonces, quien ya de manera formal y permanente va a estar, va a ser Galvez, quien va a ser nombrado en 1831 y se va a reelegir, ¿verdad? Va a gobernar durante casi dos periodos, ¿verdad? Entonces, la situación pues era bastante caótica, ¿verdad? Hablamos también del conflicto entre liberales y conservadores, y pues Galvez era liberal, ¿verdad? Entonces, obviamente por eso va a ser propuesto por el Congreso, ¿verdad? Para que continúe con la implementación de estas medidas en el Estado de Guatemala. Entonces, Mariano Galvez pues era abogado, había estudiado en la Universidad de San Carlos, y también era profesor, fue profesor en la universidad. O sea, él estuvo en representación del claustro de profesores cuando se firmó el Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821. También después fue constituyente, ¿sí? Firmó la Constitución de 1824. Fue diputado también del Congreso Federal. Fue presidente del Congreso Federal. Entonces, había tenido un papel bien importante, era respetado, era conocido, ¿verdad? Y por eso el Congreso Federal lo nombra como jefe político de Guatemala en 1831. Y como vemos, lo reeligen, ¿verdad? En 1836. Y el segundo periodo pues ya no lo pudo concluir, ¿verdad? Terminando. Tuvo que renunciar en 1838. Entonces, Galvez va a realizar importantes reformas para llevar a cabo el ideario de los liberales, ¿verdad? Entonces, si vemos, al mismo tiempo que Galvez gobernaba Guatemala, Morazán era presidente de la federación. Entonces, fueron, digamos, bastante, impulsaron reformas de manera rápida, ¿verdad? Y agresiva, así fuerte, ¿verdad? Para ir mejorando, digamos, en el caso de Galvez, la situación de la población en el Estado de Guatemala. Bueno, entonces, por ejemplo, si nos recordamos, para los liberales era bien importante que hubiera separación entre iglesia y Estado. Bueno, entonces, que la iglesia no tuviera injerencia en las decisiones de gobierno, etcétera, ¿verdad? Entonces, por esto, va a ser durante este gobierno que se decreta la libertad de culto. Esto fue un golpe grande, ¿no? Hacia la iglesia católica, cristiana, porque, si nos recordamos, se supone que se quería garantizar que fuera la única, ¿verdad? En Centroamérica, en Guatemala, cuando se adhirieron al plan de Iguala y etcétera, ¿verdad? Pero, estableciendo la libertad de culto significaba que podían llegar aquí ministros de otras denominaciones y podían establecer sus iglesias. Entonces, esto era una confrontación grande, ¿no? Con la iglesia. Bueno, entonces, también censurar la correspondencia de los religiosos, eliminar a sueltos, ¿verdad?, que eran fiestas, ¿verdad?, de la iglesia, confiscación de bienes también, ¿verdad? Muchos fueron utilizados para cuestiones públicas, digamos, con lo que vamos a platicar. Y, durante el segundo periodo de gobierno de Galvez, se crea el matrimonio civil. Y, entonces, esto fue una afrenta muy grande, ¿verdad?, para la sociedad de esa época. Miren, aunque los que se casaban, realmente, los que se matrimonian, los que podían costear los gastos, eran gente, o criollos, o mestizos adinerados, ¿verdad? Pero de allí, gente pobre, ellos lo que hacían era juntarse, ¿sí? No celebraban, digamos, una ceremonia así religiosa, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento, lo que existía era una, bueno, solamente la celebración católica, o bueno, religiosa, ¿verdad? Entonces, lo que se hacía, pues, era esta celebración, el matrimonio religioso, que se supone que era, vivieron juntos hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, esto era bien tremendo, porque, si bien es cierto que para algunos matrimonios sí funcionaban algunas parejas, para otras no tanto, se convertían en una cárcel, etcétera. Entonces, era complejo, ¿verdad? Muy bien. Ok, ahí estaba viendo sus comentarios en el chat. Ah, mire, Auri, no, hombre, yo digo que no, que no va a haber ese problema aquí con la moderna, ¿verdad? No, no hay que sugestionarnos, ¿verdad? Bueno. Ok. Entonces, bueno. Veíamos que este tema del matrimonio civil era un desafío grande, porque se supone que al plantearlo de esta manera se convirtió en un contrato y que se podía rescindir, ¿verdad? Por otro lado, también Mariano Gálvez invirtió en infraestructura, ¿verdad? Buscó conseguir financiamiento, ¿verdad? Para ampliar la red de carreteras, obtener más caminos, ¿verdad? Eh, construir drenajes, acueductos, todo esto. Cementerios, ¿verdad? Fíjense que antes los cementerios estaban en control de la iglesia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la capital estaba el del Sagrario, que funcionaba ahí donde está ahorita el Mercado Central. Luego se creó, ay, no me recuerdo cómo se llamaba, pero estaba en el, ahorita donde está el Parque Concordia, ¿verdad? En la zona 1 también. Y Gálvez pensó, es que también en los pueblos se acostumbraba a que gentes adineradas las enterraban adentro de las iglesias, pero la gente pobre sola se envolvían en un petate y ahí por ahí las enterraban, ¿verdad? En cualquier terreno o en su casa. Entonces, era un problema de salud pública. Y entonces Gálvez se enfocó también en el tema de los cementerios. Y durante su gobierno se crea el Cementerio San Juan de Dios, que funcionaba a la par del hospital, ¿verdad? Del mismo nombre. Entonces, ahí en la zona 1. Entonces, si vemos, pero bueno, ya posteriormente ya lo quitaron de ahí, ¿verdad? Pero, porque para los enfermos era muy deprimente ver, era todo lúgubre, ¿verdad? Porque pasaban los féretros, atravesaban el hospital y hasta el fondo estaba el cementerio, ¿no? Entonces era bien feo, deprimente. Pero Gálvez también, digamos, puso atención en este tema de los cementerios. Y luego también Gálvez se enfoca bastante en el sistema educativo, ¿verdad? Si vemos, para los liberales era una reivindicación bien importante. Porque desde las ideas de los ilustrados, ¿verdad? Voltaire, que había inspirado las revoluciones y a los independentistas, se supone que la idea generaba hombres libres, gente pensante, ¿verdad? O sea, la educación, ¿verdad? Y entonces era fundamental enfocarse en esa área, ¿verdad? Y esto fue bien claro para Gálvez. Fíjense que es como que de esos grandes logros, ¿verdad? De su gobierno, ¿sí? Por ahí alguien me preguntaba en otra sección, bueno, ¿y por qué tan importante Gálvez para aparecer en la moneda, ¿verdad? En los billetes. Sí, menciona Álvaro aquí lo de la creación del matrimonio civil. El matrimonio civil fue muy shockeante, ¿verdad? Porque culturalmente tenía mucho peso el pensamiento de la iglesia, ¿verdad? Ya 300 años de colonia pesaban bastante. Ok, gracias por comentar. Entonces, como les comentaba, la educación se enfocó bastante, ¿verdad? Así que por eso lo caracterizan como un gran estadista, ¿verdad? Y realmente, ay, perdón, ya me estaba afectando la vacuna. Fíjense que Gálvez es el que crea el sistema educativo. Porque va a ser durante su gobierno que se emiten estatutos, ¿verdad? Para la instrucción pública en 1832. Luego, en 1835, se emite el Congreso a petición de Gálvez la primera ley de instrucción primaria. Se haya enfocado directamente en ese nivel de la educación. Y además, también va a ser durante el gobierno de Gálvez que se crea la primera escuela normal. Entonces, la primera escuela para formar maestros. Entonces, se enfoca bastante en este punto, ¿verdad? Es bien interesante. O sea, estos decretos que se van a emitir durante el gobierno de Gálvez, ¿sí? Y esto va a ser en los primeros meses, ¿verdad? De su gestión. Empieza a implementarse el sistema lancasteriano. Este sistema fue creado por José Lancaster en Inglaterra, ¿verdad? Ahí en Londres, él fundó una escuela, ¿sí? Y no tenía para pagar maestros. Entonces, lo que hizo, se le ocurrió capacitar a sus alumnos más chispudos, aventajados. Para que ellos se hicieran cargo de un grupo de sus compañeros. Y esto hizo que pudiera tener varios maestros y, pues, era más económico el sistema, pues, porque atendía a muchos más niños, ¿sí? Esta fue una experiencia bonita, interesante. Lancaster, fíjense, que también estuvo en Venezuela. Ahí Bolívar lo contrató para que implementara ese sistema. Y, pues, en todas las naciones que se independizaron de España, como que se volvió una moda porque era un sistema innovador. Y, pues, funcionaba bastante bien, ¿verdad? Para poder tener más escuelas, ¿sí? Y esta escuela normal que se funda acá en Guatemala, pues, era una escuela normal lancasteriana. O sea, para capacitar a los profesores en esta nueva, digamos, en este nuevo modelo educativo, ¿verdad? También, durante la época de Gales, se crean las becas Guadalupe. Estas becas eran una propuesta bien interesante para que los niños del área rural vinieran a estudiar a la capital o a las cabeceras departamentales, ¿verdad? Pero fíjense que tuvo ahí sus inconvenientes, ¿verdad? Porque como no había mucho dinero, realmente, para becar a los niños, se aceptó que familias adineradas los recibieran en sus casas y que se convirtieran... Ahí sí que, entre comillas, dan benefactores para estos niños. Pero lo que resultó aquí, o que lo que sucedió después, se dieron cuenta, ¿verdad? Que estas familias lo que hacían era tener a los niños como que eran sus criados, ¿sí? Entonces, eso fue motivo de crítica. O sea, digamos que la idea era positiva, pero ya al utilizar estas familias, el apoyo de estas familias adineradas, pues ya se fue volviendo en una situación, digamos, de explotación para estos niños, ¿verdad? Bueno, también se crea una escuela de mineralogía. Se supone que era para investigar, ¿verdad?, sobre los minerales que había aquí en Guatemala y cómo se podían explotar, ¿verdad?, como para obtener mayor riqueza, ¿no?, o generar mayor riqueza y desarrollo, ¿verdad? Bueno, la escuela normal que mencionábamos, que empezó a funcionar en 1835, fue un poco el tiempo en el que funcionó, ¿verdad?, porque ya luego derrocaron a Galvez. Entonces, de lo que se ha establecido es que la escuela, los maestros que llegaban era de manera temporal como que solo actualizarse y luego ya regresaban a sus pueblos, ¿verdad?, a sus provincias. También se crea un museo nacional de ciencia, ¿verdad?, que este ya habíamos mencionado, que estaba a cargo de la Sociedad Económica de Amigos, ¿verdad?, y que funcionó donde está el Congreso de la República. Escuelas de Niñas, fíjense que, pues se hizo énfasis en el tema de las primeras letras, que así se le llamaba a la primaria, ¿sí? Y, pues, se crean varias escuelas para niñas y para niños. Y fíjense que es que durante la colonia habían funcionado varias escuelas adscritas a los monasterios, con algunos curas, digamos, y otros de monjas, ¿verdad?, en donde se iban a dejar a los hijos de ilegítimos, digamos, de españoles, desde el principio, después de criollos, sí, de gentes adineradas, para que ahí se quedaran como tipo internados, ¿verdad? Entonces sí funcionaban varios. Entonces también había auspicios a donde se llevaban aquellos niños que no tenían familia, que la mamá, pues, no había muerto, etcétera. Pero en el fondo, pues, ahí era donde llevaban a estos niños, pues, digamos, ilegítimos de esas uñades, ¿verdad? Entonces Galvez lo que va a hacer es fomentar que se creen más escuelas, ¿verdad? En la capital funcionaban, o sea, eran, funcionaban escuelas para niñas y escuelas para niños, ¿verdad? Entonces se promulga desde que inicia su gestión, ¿verdad? Se propone la creación de otras tres escuelas para niños en la capital, ¿verdad? Otra para niñas, ¿verdad?, además de las que ha funcionado. Y también se propone que en las cabeceras departamentales se vayan creando otras, ¿verdad? La idea que tenía este equipo de Galvez era que se pudieran crear en cada municipio, en cada cabecera municipal también y llegar a crear una escuela por cada 500 habitantes, ¿verdad? Si vemos, era un plan bien bonito y bien innovador, ¿verdad? Que lamentablemente, pues, ya nos siguió, digamos, impulsándose porque sería interesante ver cómo, pues, se pudieran crear más escuelas, ¿verdad?, en Guatemala para que haya mayor cobertura, ¿sí? Igualmente, institutos, ¿verdad? Habemos estado el problema que hay que muchos chicos no pueden acceder a la educación secundaria o así, ¿verdad?, porque no hay suficientes establecimientos, ¿verdad? Ok, luego, entonces, también, en cuanto a la universidad, Galvez cierra la universidad porque le parecía, o sea, estaba a cargo de religiosos, eran curas los profesores y el enfoque era como muy dentro de esa mentalidad, ¿verdad? Entonces dice, no, o sea, la universidad tiene que ser una institución moderna, enfocada en el desarrollo científico. Y entonces, bueno, cierra la San Carlos de Borromeo y entonces crea la Academia de Estudios, que estaba dividida en el área de física y matemáticas, el área de teología, filosofía, derecho, ¿verdad?, y un área de artes, ¿sí? Bueno, así mismo, también se crea un sistema de premios, ¿verdad?, para los alumnos aventajados. Sí, o sea, medallas, reconocimientos, ¿verdad?, para los alumnos. Fíjense que aquí, durante este periodo, se prohíben los castigos físicos de los profesores hacia los alumnos. O sea, no se puede hacer uso de esas estrategias, porque lo que se quiere son formar gentes que sean pensantes, libres, entonces, se prohíbe esos castigos físicos, ¿verdad?, porque son degradantes para el alumno, y pues ahí se sugiere otros que, pues, buscan motivar al estudiante, ¿verdad? Y también había un sistema de premios para los profesores, ¿verdad?, buenos profesores, y se empieza a hablar de la jubilación para los maestros que han tenido un buen desempeño. Bueno. Hasta aquí no sé cómo estamos, si tenemos alguna consulta, bueno. Entonces, también era fundamental, ¿verdad?, enfocarse en el tema de la recaudación, ¿verdad?, recaudación fiscal. Entonces, pues, aquí lo que se planteó. Bueno. Entonces, ¡ay, híjoles! Esta cosa no me permite mostrar lo que fue. Bueno. Ay, pero me voy a quedar así porque yo siento que no es lo mismo, ¿va?, si solo dejo, si me quedo sin la cámara, ¿va? Bueno, entonces, en cuanto al sistema tributario, ¿verdad?, comentábamos, pues, también era importante para poder financiar toda la infraestructura que quería construir, no solo caminos, también escuelas, ¿verdad? Bueno, entonces, se tomó, ¿verdad?, de la expropiación de bienes de la iglesia, pues, muchos de los edificios, pues, eran utilizados para escuelas, para oficinas de gobierno, ¿sí? Otros después para cárceles, ¿verdad? Bien. También, algunos propietarios muy adinerados, se les obligó que le dieran préstamos al gobierno, porque no había fondos. Se crearon otras formas de tributación, ¿verdad?, como la tributación general, que era el pago de dos pesos, todos los mayores de edad lo tenían que pagar, ¿sí? Y había pena de prisión, y también se confiscaban bienes. Entre estos bienes, pues, también iban herramientas, ¿no?, aquellos que no podían pagar. Otro fue el impuesto de vialidad. Este, pues, se podía pagar en efectivo, o también por servicios personales. O sea, usted iba a trabajar en la ampliación de un camino, pues, en la habilitación de una escuela, o hacer las divisiones de las cárceles, etcétera, ¿verdad? Todo esto destinaba tres días al mes para poder hacer este trabajo en la vialidad. Fíjense que esto fue bastante criticado, ¿verdad?, este tema de los impuestos, porque con esta tributación, que era bastante drástico, ¿verdad?, se afectaba bastante a la población de escasos recursos, ¿verdad?, a la población campesina, pues, que no tenía mucha, mucho, digamos, mucho chance de estar ahorrando para pagar el impuesto, ¿verdad? ¿Sí? Y, pues, eran los que paraban presos, ¿verdad?, o que les confiscaban su herramienta. El impuesto de vialidad se criticó también porque se decía que era una nueva forma de repartimiento, de obligar a la gente de escasos recursos, igualmente, ¿verdad?, a ir a trabajar. ¿Sí? Bueno, en esas actividades, ¿verdad? Bueno, otro de los temas, fíjense que además de admirar el modelo estadounidense de la federación, los liberales centroamericanos también admiraban a los ingleses porque los ingleses habían tenido su revolución industrial, ¿sí? Entonces, y habían desarrollado mucho su país y mucha riqueza. Se supone que los ingleses empezaron introducir, ¿qué? Ellos lo que hicieron fue desarrollar el campo, metieron maquinaria. Entonces, de esta forma producían más y había, o sea, mucha gente que, campesinos que ya no eran necesitados para trabajar en la tierra, se iban hacia las ciudades y ahí trabajaban en las fábricas, ¿sí? y ahí producían en masa, ¿verdad? Telas y un montón de cosas. Obviamente, había un montón de explotación y todo esto, ¿verdad? Que ustedes pueden ver ahí, no sé, por ejemplo, en Oliver Twist y estas novelas, ¿verdad? Pero para los liberales ingleses, perdón, centroamericanos, eso era así como que un modelo a seguir, ¿verdad? Bien importante, cómo generar riqueza, desarrollar el campo, etcétera. Entonces, lo que hicieron fue fomentar la llegada de ingleses, ¿verdad? Porque para ellos, los ingleses iban a hacer que el campo se desarrollara en Guatemala y entonces ahí vamos a empezar a despegar. Y reimagínense, ¿qué es esto? Se supone que aquí había mucho rechazo hacia los ingleses porque desde finales de 1500, principios de 1600, ellos ya estaban invadiendo Belice, no se querían salir de ahí, ¿sí? Además, ingleses también eran los piratas, corsarios, todo eso, ¿verdad? Entonces eran mal vistos, rechazados, ¿verdad? Segundo punto, los ingleses pues eran de otra religión, eran anglicanos. Entonces, otro asunto, ¿verdad? Que generaba anticuerpos. Pero de lo peor que sucedió fue que se les ofrecieron tierras, se les regalaban haciendas, se les regalaban herramienta y también se les daba la nacionalidad guatemalteca. Pero si vemos esas tierras que se les obsequiaron, algunas eran que habían sido expropiadas a los religiosos, pero también hubo muchas tierras que eran de indígenas, ¿verdad? De pueblos indígenas, de comunidades. Y entonces, esto fue una cuestión muy tremenda, ¿verdad? Porque sumía en una pobreza mucho más profunda, ¿verdad? A los indígenas. Y pues que, pues ellos son nacionales, ¿verdad? Gente ya de Guatemala, ¿no? Y se estaba beneficiando tanto a los extranjeros. Entonces, esos grandes errores, ¿verdad? Que se cometieron durante. O sea, como vemos, grandes aciertos porque todo el tema educativo es bien importante, ¿verdad? Y la construcción de instituciones, pero esto de los colonos fue algo, pues, terrible, ¿verdad? Entonces, otro de los temas que fue importante, ¿verdad? Fue, fueron las reformas legislativas. Y entonces, obviamente, como Galvez era abogado, pues se tenía que enfocar en eso, ¿ah? Se tenía que lucir. Entonces, hablábamos, ¿verdad? En cuanto al tema civil, pues surge el primer código civil, ¿verdad? En donde se establece el matrimonio civil, el divorcio, también varias actividades se le empiezan a quitar a la iglesia, ¿verdad? Como el control de los nacimientos y también el registro de testamentos y de entierros. Ajá. Aquí, digamos, todavía no se crea como decir, bueno, esto va a ser del registro civil, ajá, pero ya va a haber una oficina destinada, ¿verdad? Ahí registrando, ya el Estado tiene control de esos eventos, ¿sí? Ya no es la iglesia, ya se va desplazando. Entonces, ahí está creando instituciones, ¿verdad? Bueno, se supone que los testamentos y entierros, fíjense, por ejemplo, en cuanto a los testamentos, los curas eran los que apoyaban a la gente para que hicieran sus testamentos y muchas de estas personas si no tenían familias, a veces se alejaban a los curas de las parroquias sus propiedades, pero a veces también se sospechaba, ¿verdad?, de que ellos se apropiaban de las propiedades de estas personas, ¿verdad?, porque tenían el control de esto. Entonces, ya pasó a ser controlado por el Estado. En cuanto al aspecto penal, se va, no sé si todavía se escucha, jóvenes, no sé si estamos por ahí todavía. Sí, licenciado, 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 ah, 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 también para que hablen un poco porque no sé si están aburridos. Bueno, está muy interesante su clase, licenciado, ah, ah, no se me van a dormir. Entonces, el código de Lidiston, se escucha re bien, licenciado. Ah, muy bien, gracias. El código de Lidiston para las causas criminales, así se llamaba, había sido planteado por un señor de apellido Lidiston, para ser utilizado en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos. Este nunca entró en vigencia allá, entonces, pero el señor este Francisco Barrundia, que era de los más pesados de los liberales y era amigo, gente de confianza de Galvez, le sugirió, tradujo el documento y le sugirió que podía ser implementado acá. Es que si vemos, los liberales eran bien optimistas y querían innovar en todo, ¿verdad? Todo como que lo anterior, todo era ya, digamos, anticuado, ya no servía y entonces había que puras cosas nuevas, innovadoras, ¿verdad? Entonces, este código incluía puntos interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, establecía que los juicios por jurados, o sea que esto que vemos en las películas, ¿verdad? Cuando se invita a los vecinos, ¿verdad? Para que sean jurados en el juicio, no sé, mucho en las películas gringas, ¿verdad? Cuando se atropellaron a alguien, si alguien, no sé, robó en el supermercado o delitos más grandes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se invita a los vecinos para que participen, ¿sí? Y como jurados. Pero lo que sucede cuando ya se empezó a implementar acá, que fue en 1837, fue que le llegaba a usted la notificación y usted no se podía negar, o sea, esto era obligatorio. Además, usted por sus propias pistolas, digamos, por su cuenta, tenía que pagar sus pasajes o su traslado, ¿verdad? Su comida, su hospedaje. Y si vemos si alguien de un pueblo venía hasta la capital, eran de dos a tres días de camino, ya sea que se viniera caminando o si lograba venirse en carreta, ¿verdad? Que alguien se lo trajera, pero regularmente era caminando. Y más, y el tiempo que permanecía acá y su hospedaje y todo el asunto, entonces eran gastos muy fuertes, ¿sí? Para los que la gente no estaba preparada. Además, había un alto grado de analfabetismo y pues se invitaba en parejo, pues, a mucha gente que no sabía leer y escribir, también muchísima gente que no hablaba el castellano. Entonces, había un montón de inconvenientes, ¿verdad? Y generó mucha molestia, ¿verdad? En su implementación. Luego también, otro de los elementos era que para purgar sus condenas, las personas tenían que estar en celdas individuales, o sea, ya no eran colectivas, ¿verdad? Y entonces, aquí lo que se encontró, ¿verdad? y que molestó bastante fue que las gentes que tenían que trabajar por la vialidad eran las que tenían que hacer esas divisiones, estas celdas. En Santo Domingo, en el convento de Santo Domingo que había sido expropiado, pues, ahí fue el primero, ¿sí? Donde se construyen, donde se inició la construcción de estas celdas. Entonces, había mucho descontento porque decía la gente, chica, ¿y el presidente por qué tiene esa fiebre de andar construyendo cárceles por todos lados? Porque fue en todo el país, ¿verdad? Empezó aquí, ¿verdad? Pero se extendió a los departamentos. Entonces, qué locura, pues, solo para meternos presos a todos porque cuando no podamos pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, esto era bien molesto, ¿verdad? Si vemos, van a haber varios puntos que le van a ir ganando el rechazo de la población. Entonces, aquí, por ejemplo, está el testimonio de una persona que visitó, ¿verdad? Estas celdas cuando Galvez ya no estaba en el gobierno. Entonces, dice, hace pocos días que por curiosidad fui al convento de Santo Domingo. Los vestigios de destrucción y de ruina que presenta aquel edificio no excitaron mi atención porque así están todos los establecimientos públicos y ya me lo figuraba. Mi deseo era conocer las cárceles que se preparaban según el sistema de Livingston y creía haber realizadas las hermosas descripciones que había leído de las penitenciarías de Filadelfia y otros lugares de Norteamérica. También como que muy idealizaba. Pero mi sorpresa fue indecible cuando me vi en un cementerio. Sí, dice, aquellos calabozos son sepulcros de vivos donde los desventurados que hubiesen entrado debían morir entre la desesperación, el hambre y la dificultad para respirar. entré en varios de aquellos horrorosos calabozos y me di su largo que era como de dos varas y media, su ancho era de una vara, la altura de tres o cuatro varas, una ventanita redonda como de tres pulgadas de diámetro que servía para comunicar una muy escasa luz que venía de un callejón largo y oscuro. Estaban fabricadas sobre cincuenta y delineadas más de ciento. El que crea que faltó a la verdad que vaya al momento a satisfacerse por sí mismo antes que las acaben de deshacer. Entonces, si vemos, pues había bastante molestia, ¿verdad?, por esta situación. También el código incluía, pues, el derecho de defensa y la veas corpus, ¿verdad?, la exhibición personal y la abolición de la pena de muerte para indígenas, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿por qué fracasa este proyecto de Mariano Gálvez, verdad? Por un lado, fíjense que todo se empieza a desmoronar cuando llega la epidemia de cólera mordos. Resulta que Gálvez se había preparado muy bien para combatir esa epidemia. Fíjense, en 1831 le llega la noticia que la epidemia estaba en Europa. dos años después aparece ya en México el cólera mordos y aquí a Guatemala llega en 1837, o sea, sí tomó medidas efectivas. Por ejemplo, había un cerco sanitario, se cierra la frontera con México, ¿verdad?, para evitar que pase esta enfermedad. El cólera mordos es una enfermedad infectocontagiosa, se transmite por agua contaminada, ¿verdad? Y entonces, y da muchas diarreas, o sea, la persona tiene diarrea todo el día, o sea, muchas deposiciones durante el día, pero ya lo que hace es agua, ¿verdad? Y por eso se deshidrata y puede morir en dos o tres días máximo, ¿verdad?, de la enfermedad. Es una cuestión tremenda, ¿verdad? Entonces, imagínense, él empezó a construir varios años antes de que llegara la epidemia, varios tanques de agua a la entrada de la capital, ¿verdad?, en los pueblos, ¿sí? Y esa agua pues era purificada, se desinfectaba y todo el asunto, pero empezó a decir la iglesia, va, ahí sí que en venganza les llegó la revancha, va, tardó, pero sí les llegó. Entonces, empezaron a regar las bolas, va, los chismes, los rumores de que Galvez estaba contaminando el agua y que estaba envenenando a la gente. Además, como cuando había casos en un pueblo o una aldea, se cerraba, era cerco sanitario, nadie entra y nadie sale. Entonces, la gente también eso estaba muy indignada, ¿cómo es posible? No solo nos mete presos y todo, ¿verdad?, lo que decían de él y encima nos deja salir de nuestro pueblo, qué barbaridad. Entonces, eso también va a generar molestia. Bueno, entonces, ah, bueno, y el cólera llegó por, se supone que de Belice pasó a Zacapa, fíjense, y luego a Esquipulas y como ya era lugar de peregrinación, de ahí se extendió para todo el país. Entonces, derivado de esto, pues, se empieza a pelear también con Barrundia, Francisco Barrundia, este que era su protector, digamos, y su aliado, ¿verdad?, de los liberales, porque resulta que uno de los doctores, o sea, en esa época había pocos médicos, y uno de los doctores se excusó que no podía ir porque estaba enfermo, no podía presentarse para apoyar en esto de la epidemia, y Galvez se enojó mucho y pidió que lo procesaran porque estaba faltando a sus deberes y contra la patria y no sé qué, que le iniciaran proceso, y resulta que era sobrino de Barrundia, y entonces Barrundia se tomó muy personal eso, era muy a pecho, y a partir de allí Barrundia lo empezó a criticar, y todo lo que hacía o se equivocaba a Galvez lo sacaban pero en primera plana y lo magnificaban un montón porque había un periódico que se llamaba La Oposición que desde ahí criticaba Barrundia a Galvez, ¿verdad? También Don Pedro Molina tenía otro periódico ya para esta época que se llamaba El Diario de los Semilibres donde también criticaban a Galvez, entonces estos dos periódicos le daban duro, ¿verdad? Luego también pues surgen estallidos de violencia, ¿verdad? rebeliones, por ejemplo en San Juan Ostuncalco, ¿verdad? en Quetzaltenango, un grupo de personas que estaban trabajando haciendo estas celdas, ¿no? se indignó mucho porque no solo eran obligados a trabajar en esas cuestiones, ¿verdad? que les generaba mucha molestia, sino que también controlados por soldados, ¿verdad? que ellos estaban amenazando con armas y en fin que allí hay una rebelión, luego también en Oriente, ¿verdad? empieza a crecer, ¿verdad? Van a haber grupos de campesinos que se evaden del pago de la tributación, de la vialidad y se empiezan a ir ahí a los cerros, a las montañas, y así y entonces va creciendo esa molestia, insatisfacción, rechazo, ¿verdad? hacia el gobierno de Galvez y se va formando el movimiento que se conoce como los montañeses o la rebelión de la montaña, ¿verdad? que dura varios años y entonces es un movimiento que llega a ser encabezado por Rafael Carrera y lo curioso es que Barrundia que se había peleado con Galvez va a negociar con Carrera, le va a pedir que los ayude a derrocar a Galvez, fíjense, bien, bien siniestro, ¿verdad? y entonces Carrera, lo que va a hacer Carrera es que le dice va, está bueno, yo los apoyo, pero va a ser en mis términos y les propone seis puntos, ¿verdad? entonces, el primero era la abolición del código del Linniston, el segundo protección a la vida y la prosperidad, tercero retorno del arzobispo expulsado y restablecimiento de las órdenes religiosas, el cuarto punto abolición del tributo personal, el quinto amnistía para todas las personas exiliadas en 1829, o sea, para todos los conservadores que habían expulsado, va, y el sexto punto, miren qué grueso, va, obediencia a las órdenes de carrera bajo pena de muerte, va, ah, si era la cosa seria, eh, ¿sí se escucha? Sí, 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 muy bien, muy bien, gracias, entonces, Barrundia le responde, va, está bueno, vamos a negociar, pero solo estos tres puntos, le aceptó, entonces, primero, la abolición del código del Linniston, segundo, relajamiento del anticlericalismo, o sea, esto significaba que ya no iban a perseguir a los curas ni a los religiosos, y punto tres, aceptación de carrera como comandante de todas las fuerzas insurgentes, miren esto, o sea, si carrera era un guerrillero, o sea, comandaba ese movimiento que andaba ahí en los cerros, y entonces, de esta forma, carrera entra, ¿verdad?, a la capital, al mando de este movimiento, ¿verdad?, imagínense, 12 mil campesinos, con piedras, palos, machetes, ¿verdad?, gritando, viva la religión y muerte a los extranjeros, ¿verdad?, y de esta forma, pues, obligan a renunciar a Mariano Galvez. Galvez le pidió apoyo a Morazán, pero Morazán, pero Morazán estaba de acuerdo con Barrundia, se tardó mucho en llegar, ¿verdad?, estaba asiteada la ciudad, llegó tarde, llegó con pocos hombres, y pues, ya fue tarde, ¿verdad?, ya no pudo, ahí sí que contribuyó a que cayera el gobierno de Galvez, ¿verdad?, entonces, algunos autores, por eso dicen, bueno, la culpa de que la federación fracasara fue de Barrundia, de Morazán, y pues, también de Galvez, ¿verdad?, bueno, entonces, no sé si tengamos algún comentario, alguna duda al respecto. Erick, ay, Dios, ¿cuáles puntos, Erick, no sé? Según yo estaba presentando, pero no sé cuál, cuál punto dice usted. Ah, no, Erick, pero esos están en el capítulo, en el capítulo, al final del capítulo 15, el que estamos viendo, son, en las últimas páginas, a ver, espera, 210, en la 210, dice la compañera, me dice, gracias, gracias, niña, es que yo tengo varios libros, mire, yo lo estaba leyendo, porque lo tengo aquí, pero también está en el libro de este año, entonces, es que en este otro, donde yo lo estaba leyendo, está en cursiva, me gusta más, bueno, entonces, en la 210, mire, Erick, ahí está, gracias Héctor, muy amable, entonces aquí encuentra usted los puntos, ¿verdad? 210, sí, pues en la misma página están los seis puntos de carrera y los tres que le aceptó Barrundia, ¿verdad? ¿Qué dice Christopher? ¿Qué dice Christopher? ¿Qué dice Christopher? legales y económicos, tal vez Marley, tal vez si hubiera podido, ¿verdad? Lo que sucedió en esa época fue que, pues todavía no se estaba preparado para, para todas estas innovaciones, ¿verdad? precisamente el pensamiento religioso era, tenía mucho peso, era una sociedad bien conservadora, imagínese, si ahorita seguimos siendo una sociedad bien conservadora, en ese entonces, 1830, 1838, y era mucho más, o sea, ya van a ser casi 200 años de eso, ¿verdad? Entonces, el pensamiento conservador estaba mucho más fuerte, y fue de los obstáculos, ¿verdad? que se presentaron, pero lástima, tal vez se hubiera podido rescatar algo, ¿verdad? Entre Barrundia y Morazán, pero no, ahí sí que ellos hicieron que fracasara todo ese modelo. Por ahí había levantado la mano, no, ya la he quitado, listo, no sé si tengamos algún otro, ah, Amner, no, es que fíjese que, lo que les decía esto, de que aparece en el billete de a 20 que sales, porque todo su trabajo que hizo, o sea, si vemos, pues sí, se fue ganando mucho rechazo, y etcétera, porque era muy drástico con el tema de impuestos y eso, pero él empieza a construir instituciones importantes para el Estado moderno, o sea, mencionábamos, él va a crear el sistema educativo, bien importante, porque fíjese, o sea, con el decreto de 1832 se establece, la educación es en tres niveles, la primaria, o sea, primaria, secundaria, y universitaria, va a ser laica, gratuita, y obligatoria, se crea también, se empieza a crear la estructura, ¿no?, de los antecedentes del Ministerio de Educación, también, en cuanto al tema del control, digamos, ya de, podemos decir, los antecedentes, ¿no?, del registro civil, creciendo el matrimonio civil, y todo esto, ¿va?, entonces, por ahí ya se va, el Estado va tomando, digamos, la información de la gente, digamos, de los bautismos, de los matrimonios, de las defunciones, entonces ya se empieza a crear, ¿no?, los antecedentes del registro civil, y así, entonces, Galvez va a ser bien importante por ese trabajo, realmente, es el iniciador del Estado moderno, o sea, que tuvo mucho rechazo, y que hubo inconvenientes, sí, también, ¿verdad?, sus formas como muy drásticas, también la gente, pues, no estaba preparada para esto, era como muy choqueante, ¿va?, para muchos, entonces, a pesar de que eran tantas las innovaciones, pues, no, no tuvieron tanta aceptación, al final, ¿verdad?, o sea, se reeligen, pero, ya que se ve que estas medidas son como más drásticas y más fuertes, ya como que, hay que, hay que frenarlo, ¿verdad?, porque estaba afectando bastante, pues, a la población pobre, va, sobre todo con los tributos y todo esto, pero, realmente, si vemos, sus reformas, pues, sí fueron bien importantes, ¿verdad?, también estos intentos de que, construir un Estado laico, ¿verdad?, que, realmente, las decisiones no tuvieran que ver con Dios y la religión, sino con cuestiones más, pensadas, ¿no?, y otras estrategias de gobierno, ¿verdad?, bueno, no sé si ahí le quedó claro, Amner, a usted me dice, a ver, gracias, Luqui, sí, mire, lo del sistema educativo es bien bonito, fíjese que yo estaba repasando, ¿verdad?, es que, Carlos González Orellana en la historia de la educación, ah, la gran, mire, lo explica tan a detalle, bien bonito, ¿verdad?, entonces, es bien interesante, todos los avances que se dieron, ¿verdad?, híjole Marlon, mire, voy a ver eso, este fin, y les voy a publicar ahí en el classroom de, del examen, sí, porque fíjese que no he podido ver realmente, ahorita, pues, ya tengo lo del examen de teoría de la investigación que es con el que empezamos, ¿verdad?, lunes, entonces ya me voy a poner este fin a hacer el de, el de ciencia política, así ya les digo cuáles temas, pero, ahí en el, ya veo que se publicó el link del classroom, ¿verdad?, de, de la retrasada, entonces, ahí yo les voy a, eh, publicar ya los temas que se van a evaluar. ¿Qué dice Eunice para servirle a Amler? Gracias, licenciada, podría repetir el nombre del libro que acaba de mencionar. Ah, sí, sí, es la historia de la educación en Guatemala, de Carlos González Orellana, ay, no sé, lo dejé ni he escrito, porque yo sé que no es González Orellana. Sí, le voy a, ay, se lo iba a mostrar, es que, hombre, no sé si el libro, se llama La historia de la educación en Guatemala. Ala, es que es bien interesante, ver, ay, cómo me gusta cómo escribe, es que es un, es un tipo tan brillante, tan culto, que sabía de tanto, que es bien bonito el libro. Interesante el link para buscarlo, a ver si lo tienen en las librerías disponibles. Fíjese que es de la editorial universitaria, yo ahí lo compré. Ok, y ¿sabe si se puede encontrar en el Paraní? En el Paranilfo. Mire, si tienen ahí venta de libros, puede que sí. Sí, hay venta de libros. no sé ahorita cómo está el Paranilfo, sí, yo sé, pero, sería de averiguar, porque, me imagino que también lo venden ahí en el, ah, en el Mosaic. Híjole, no sé. Porque sí en las calles, a ver si lo tienen ahí afuera de la universidad, ¿verdad? Ah, ya, ya, ya. Fíjese que, no me acuerdo si en de Museo y Artemis estaban vendiendo libros de la editorial universitaria, también en la página de la U, de la editorial, tienen su página en Facebook, ahí les puede escribir usted, y fíjese que ellos, por ejemplo, yo me he comunicado con la página de Seur, que ellos también tienen libros buenos, y entonces se pone de acuerdo con ustedes, y un día para llegar a traerlo a la universidad, o así, o, o mandar a alguien que lo, que recoja el libro, pero la editorial universitaria, yo creo que en la página de Facebook, ahí se puede preguntar, fíjese, en dónde se consigue. Yo lo tengo desde hace varios años, ay, cómo me gusta ese libro, pero sí, es buenísimo, y cada vez que lo vuelvo a leer encuentro otros detalles, porque, ¿verdad? Qué bonito, hasta las ubicaciones, porque póngale la escuela normal, esta la castellana, estaba en el ex convento de San Francisco, ahí en la zona 1, entonces, sí, o sea, es bien, bien bonito, bien interesante, pero sí, le digo, sí, en la página de la editorial universitaria en Facebook, usted les puede escribir, yo creo que ahí es más fácil que le indiquen ellos en dónde se consigue. Bueno, gracias, lo voy a ver. Para servirle a UNICE, ahí me cuenta, va a ver qué bueno está ese libro, bien, bien redactado, bien documentado, bien bonito. Entonces, no sé si tengamos algún otro comentario. Ah, la vialidad, la vialidad se podía pagar en efectivo, pero si usted no tenía para pagar, usted tenía que trabajar tres días, cada mes, tres días, sí, dependiendo qué le tocara, ¿verdad? Si en la, podía ser, digamos, habilitar una escuela, ajá, bueno, esto le tocaba a los hombres, ¿verdad? Pero habilitar una escuela, hacer las celdas, ¿no? Para las cárceles, trabajar en algún cementerio, ¿va? Si había que trasladar algo, o limpiar, ¿verdad? Ajá, limpiar, podía ser limpiar oficinas públicas también, o abrir caminos, todo eso. Entonces, era bien duro ese trabajo. Digamos que sirvió, ¿verdad? Para suplir la falta de recursos para pagar trabajadores, ¿sí? Pero pues era obligatorio. Muchas gracias, licencia. Para servirle, Gaby. Bueno, entonces, aquí nos quedaríamos, jóvenes, solo les recuerdo que la próxima semana nos veríamos hasta el viernes, ajá, porque el miércoles es 15. Ok, Nick. Ah, bueno, y ahí se acuerdan de la tarea, ¿verdad? Que tienen hasta el lunes 13 para poder resolverla. Y entonces, así es, Jocelyn, ni martes, ni miércoles, porque 14 y 15, ¿verdad? Y bueno, tienen hasta el lunes 13 para responder, pero la entrega es hasta las 11 con 59 minutos. Ya si lo mandan, lo quieren mandar a las 12, ya no se va a poder, 12 de la noche. Entonces, y ya tuvieron bastante tiempo, entonces, ahí les encargo que se recuerden, ¿verdad? Tiene un valor de 5 puntos. Sí, mira, Sergio, una compañera bien brava, ¿y por qué dos días? Y si solo es el 15, que no sé qué. Digo, pues sí, pero es que el pacto colectivo así está, ¿verdad? Entonces, y ahí no puede faltar a eso la universidad. ¿No? Es por eso. ¿Qué dice Baker? Perdón, la consulta licenciada para la recuperación del primer semestre en política y yo me puedo asignar ahorita en la segunda prueba con usted. Sí, Baker, sí se puede, sí se puede, solo escoge, yo estuve en la sección G, ¿verdad? en ciencia política, entonces se asignan en esa sección. Y mire, ay, gracias, mi amor, fíjese que voy a publicar en el classroom de la retrasada, ahí les voy a publicar cuál es el contenido, porque ahorita no he podido, pero ya este fin de semana yo ahí les comparto cuáles son los temas que vienen en el examen. Ah, bueno, le agradezco muchísimo licenciada. Voy a ver qué para servirle. Gracias, Jorge, muy amable por sus comentarios. Marlene, sí, ¿verdad? Ay, no, fíjese que por lo menos así como he estado tan ocupada con las retrasadas y eso, porque yo también estoy en la comisión de primer ingreso, es un montón, entonces ya por lo menos ahorita ya me voy a enfocar también para hacer las otras dos tareas que les había dicho, que les voy a dejar, la de la universidad y la de la ley de liberales. Ah, es que es un montón, ¿verdad? Bueno, entonces cuídense bastante, aquí vamos a dejar la grabación, ¿verdad? Y todavía estamos grabando.